En este momento se están programando todas las actividades para dar inicio al ciclo lectivo. Hay una parte importante dedicada a todo lo que es el acceso de los nuevos ingresantes, teniendo en cuenta que hay ciclos propedéuticos que apoyan al quehacer del estudiante dentro de la universidad. Tanto en el tema de contenidos y de conocimientos, como en el tema de inserción en un sistema universitario que tiene algunas características diferentes al sistema medio. Por otro lado, está el inicio ya de las inscripciones para todos los exámenes de las asignaturas de aquellos que ya están en la universidad desde otros años. Este es el periodo en el que se rinden las asignaturas para poder dar inicio en marzo al tema de las clases efectivamente. Eso por un lado respecto del trabajo y del accionar de la universidad en las 4 unidades académicas relacionadas al grado. En iguales condiciones ya inician las actividades de posgrado, todas las carreras tienen algún encuentro y ya se han realizado los procesos de admisión de las 5 ofertas de posgrado que hay en la universidad. En febrero empiezan algunas ya a cursar en el posgrado, aprovechando también que los profesionales puedan distribuir a lo largo del ciclo académico las actividades. Por otro lado, se inicia o se sigue con la actividad prevista para la creación de las escuelas y la creación de los institutos de investigación, extensión y transferencia. Y en ese sentido los investigadores y los ámbitos de gestión están ocupados también en esta dinámica. El Consejo Superior del año pasado, el último Consejo Superior, definió ya los institutos, cuáles son los institutos y qué temáticas se abordan en cada uno de ellos. Falta la definición de sus... la incorporación formal de sus integrantes y el proceso natural de convocatoria de elecciones para la conducción de cada uno de estos institutos. Y en el caso de las escuelas, se prevé que al inicio de marzo estarán en el Consejo Superior la discusión ya de la creación de estos ámbitos, que se espera mejor en las condiciones de acceso, de permanencia y de egreso de cada una de las carreras. Rectora, en cuanto a las inscripciones, ¿ha habido más demanda que otros años en las diferentes carreras? Sí, ha habido una demanda importante, está habiendo, ¿no? Está habiendo una demanda importante. Hay también muchas preguntas, muchas preguntas a través de los medios digitales, muchas preguntas que se van acercando a la universidad, a aquellas sedes que dejaron un espacio de difusión durante el verano y de atención al público durante el verano. Y también, bueno, en estos días ya empiezan a preguntar, tanto en las carreras que la universidad viene desarrollando desde hace varios años, como las ofertas nuevas que hacen a esta dinámica, ¿no? En ese sentido, hay, bueno, inquietudes de una población que todavía, por ejemplo, una población como la de acompañantes terapéuticos, con la apertura de este año ya como una carrera estabilizada en la unidad académica Río Gallegos, las nuevas ofertas en términos de gas, petróleo, enfermería, en las licenciaturas en seguridad e higiene, algunas carreras que son nuevas y que hacen al desarrollo de los campos propios de la región, ¿no? ¡Gracias!